¡Suscríbete al canal! Su nombre comienza con la letra J y su superpoder fue perseverar a pesar de los errores y las dificultades. ¿Ya recuerdan el nombre? ¡Así es! ¡Jacob! Él fue el nieto de Abraham y el hijo de Isaac. Como escuchamos la semana pasada, él tuvo una vida llena de desafíos, pero pudo superarlos todos con perseverancia. Hoy vamos a escuchar más de él, pero antes de eso, ¿les parece si vamos a jugar? ¡Allá vamos! Este juego se llama Congelados. Las instrucciones son muy, pero muy sencillas. Cuando escuches esta música, vas a poner tus manos al frente de este modo y vas a volar como Superman. Cuando escuches esta música, te vas a convertir como en un niño vaquero y vas a ser así. Cuando escuches esta música galáctica, te vas a convertir en un astronauta en el espacio sin gravedad. ¿Ok? Cuando escuchen que yo les diga Congelados, tendrán que parar por completo y quedarse completamente estáticos, como una estatua. ¿Visto? En su lugar, así. Así se van a quedar. La clave es tener los oídos bien, pero bien atentos a lo que la música lo guíe a hacer. ¿Están preparados? ¡Comencemos! Congelados. No se muevan, no se muevan, no se muevan para nada. Congelados. Congelados. Ya se pueden relajar. ¿Cómo les fue? Recuerden hacer los pasos correctos dependiendo de lo que escuchen. La música es tu guía. Vamos entonces con la ronda número dos. Congelados. Descongelados. Uy, casi que me muevo y pierdo el juego. Menos mal que tengo equilibrio. Ok, chicos, hagamos una ronda más, ¿vale? Estén muy, pero muy atentos a la música. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Descongelados. Muy bien, amigos. Perseveraron y lograron vencer el juego de congelados. Ahora que estamos calientitos, vamos a cantar y saltar para Dios. Mantente de pie y sigue los pasos de la siguiente coreografía. Este es tu tiempo de adorar a Dios. ¡Aquí vamos! Todo lo que miramos por su mano hecho está. Su poder, su grandeza, no se puede ni bailar. Todo lo que antes fue y todo lo que vendrá responde a Él. Santo es Él, toda gloria nuestro Rey. Dios es invencible. Oh, es inconmovible. Imperios vendrán, imperios caerán. El Rey en su trono siempre estará. Oh, nuestro Dios es invencible. Oh, nuestra fe y esperanza en Él permanecerá. Su grandeza y su grandeza y su gloria no se pueden comparar. Todo lo que antes fue y todo lo que vendrá. Responde a Él, Santo es Él. Toda gloria nuestro Rey. Dios es invencible. Oh, es inconmovible. Imperios vendrán, imperios caerán. El Rey en su trono siempre estará. Oh, nuestro Dios es invencible. Él es invencible. Que toda la creación cante a nuestro Dios. Que toda la creación cante a nuestro Dios. Que toda la creación cante a nuestro Dios. Oh, Dios es invencible. Imperios vendrán, imperios caerán. El Rey en su trono siempre estará. Oh, Dios es invencible. Imperios vendrán, imperios caerán. El Rey en su trono siempre estará. Oh, nuestro Dios es invencible. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Soy su amigo Maximus, acompañado por mi súper estrella perruno, Rufus. ¡Guau! Ay, Rufus. Bueno, hemos estado hablando sobre Jacob y cómo él perseveró acerca a pesar de sus errores y dificultades. Porque la Biblia nos cuenta en Génesis 32 que Jacob vivió un tiempo con su tío Labán. ¿Con quién? Su tío Labán. ¿Iba a labar qué? No, ya le dije la vez pasada. Labán era el nombre del tío. Y él, Jacob, vivió un tiempo con su tío. Pero después salió y empezó a ir y se fue por su propio camino. O sea, ya se tenía que ir de la casa. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué? Se le aparecieron unos ángeles de Dios. Y anteriormente Dios le había dicho a Jacob que regresara a la casa de su familia. Pero Jacob le daba un poco de miedo porque su hermano Esaúd, como que estaba quizás enojado con él. Así que Jacob, ¿sabe qué hizo? ¿Qué? Pues Jacob envió mensajeros a Esaúd, su hermano, diciendo, He dejado de vivir con Labán y ahora tengo vacas, asnos, ovejas y ciervos. ¿Y eso? Bueno, quería que su hermano supiera que él había quizás cambiado. Envío a decírtelo para hallar gracia ante tus ojos. Le mandó a decir Jacob a Esaúd. ¿Para hallar qué? Gracia. ¿Grasa? No, gracias es otra cosa. Gracia significa favor, significa como para que tú no estés enojado conmigo. O sea, que quería que su hermano Esaúd lo perdonara y lo mirara con amabilidad. Acuérdense, chicos, que ellos se habían separado por aquel famoso problema que tuvieron con el plato de lentejas. ¿Qué? ¿No se acuerda que Esaúd prácticamente le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas? Ah, ya me acuerdo. Ah, bueno, ustedes también ya recuerdan. La Biblia nos dice que de vuelta, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, es aquí tu hermano Esaúd viene a recibirte con cuatrocientos hombres. ¿Qué le pasa a Rufo? Ya me dio miedo. Bueno, yo creo que a cualquiera le hubiera dado miedo. Jacob también tuvo miedo. La Biblia dice, en Génesis 32, capítulo 7, al versículo 12, Jacob sintió temor y se llenó de angustia. Entonces distribuyó al pueblo y a los animales que tenía en dos partes. Y dijo, si viene Esaúd contra nosotros y nos ataca un campamento, se irá a un lado y el otro al otro lado va a escapar. ¿Todo eso? Así oró Jacob porque tenía miedo, estaba en medio de esta situación. Ajá. ¿Y qué pasó? Bueno, en medio de todo esto, ¿qué creen ustedes que pasó? Jacob, en medio de todo este momento aterrador, orando a Dios, pidiéndole ayuda a su favor. Uy, créanme yo, esta historia es de terror. No, no es de terror, pero la verdad que 400 hombres venían. Entonces la Biblia dice que Jacob aquella noche se puso a llorar. No, se puso a descansar. Jacob esa noche preparó un regalo para Esaúd. ¿Un qué? Un regalo. Y lo que hizo cuando preparó ese regalo es que se puso tranquilo. O sea que trató de calmarse y de esa manera con ese regalo él dijo, yo espero que con ese regalo mi hermano me perdone y me acepte. Al día siguiente, ¿qué? Ah, bueno, aquí viene lo bueno, pongan atención. Al día siguiente Jacob vio que venía Esaúd junto con los 400 hombres. ¡Ay, qué terrorífico! Ay, sí. ¿Qué pasó? Dividió a los niños entre Lea y Raquel, que eran sus dos esposas, y las siervas también. Y puso a siervas con los niños por delante, después Lea y sus niños por último, Raquel y José. Bueno, hizo todo un movimiento ahí para que todos se separaran. Entonces Jacob iba delante de ellos y se inclinó a tierra, o sea, se hincó, se postró. A ver, inclínese usted. Ay, así exactamente. Se inclinó siete veces hasta llegar a su hermano. Cuando Esaúd lo vio, corrió y lo mató. No, 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 ¿cómo que lo mató? Corrió a su encuentro y lo mordió. No, Rufo, espérese, espérese que le cuente. Cuando Esaúd lo vio, corrió a su encuentro y lo abrazó. ¿Qué? Sí, lo abrazó, y juntos lloraron. Ay, eso está espectacular. Sí, imagínense chicos lo especial que eran dos hermanos, ver a dos hermanos que se perdonaban, Jacob perseveró mucho tiempo y oró a Dios buscando la ayuda de Dios para que a pesar de sus errores Dios le ayudara a reconciliarse con su hermano y así se lo permitió Dios, qué gran ejemplo, sí o no Sí, de verdad que sí, ya me voy a reconciliar con mi hermano, usted está peleado con su hermano, sí, ¿y por qué? Porque le mordí la cola, no Rufus, bueno este es un gran ejemplo que nos da esta historia, este superhéroe eterno a pesar de sus errores Jacob con todos esos errores y dificultades en su vida él perseveró e hizo todo lo posible para arreglar con la ayuda de Dios su relación con su hermano Esto me recuerda un versículo de la Biblia Ah, a ver cuál es Ajá, pongan atención, dice, este versículo está en Romano 12, 18, Romano 12, versículo 18, pongan atención, dice, hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos ¿Cómo? Hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos, se lo aprendió más o menos A ver chicos, repitámonos todos juntos, pero quiero oírlos, que se escuche fuerte en la casa, que lo escuche tu papi, tu mami, tu tío, tu abuelita, tu primo, hasta el perro ¡Wow! Ay Rufus, hagamos, hagamos, todos, todo, perdón, otra vez, repítanlo conmigo Hagamos, 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 todo, todo, lo posible, lo posible para vivir en paz, para vivir en paz, con todos, con todos, excelente Romanos, Romanos 12, 18, 12, 18, excelente, muy bien, superveros eternos, ustedes hoy pusieron mucha atención y aprendieron de esta bonita historia de Jacob Nos vemos en la próxima, no se vayan a perder el capítulo y recuerden, suscríbanse, hasta la próxima ¡Bye, bye! Hola amigos, bienvenidos al Minuto de la Verdad Este es el tiempo en el que responderemos tus preguntas y traeremos a luz la verdad Las preguntas del día de hoy están relacionadas a la historia del héroe eterno Jacob Veamos cuál es la primera pregunta que recibimos Aquí está y dice ¿Crees que es fácil perseverar? La verdad es que perseverar no siempre es fácil Recordemos el significado de la palabra perseverancia Perseverar o perseverancia significa el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos ¿Vieron la palabra esfuerzo? Para poder perseverar se necesita esfuerzo o fuerza Si algo fuera fácil no necesitaríamos tanta fuerza Por ejemplo, Jacob tuvo que esperar muchos años para poder ver a su hermano de nuevo y estar en paz con él Fue un proceso muy largo y de espera en el que se tuvo que esforzar para mejorar las cosas Pensemos en Jesús y lo que él hizo en la cruz Él tuvo que perseverar y pasar por mucho dolor y cargar todo el pecado del mundo sobre sus hombros Pero perseveró y cumplió su misión al morir en la cruz Vencer a la muerte y resucitar Perseverar puede ser hasta incómodo a veces Pero Dios nos da la fuerza para no rendirnos Y nos recompensa por seguir haciendo el bien Aún cuando no es fácil Ok, aquí tengo la pregunta número 2 Y dice así ¿Qué puedo hacer para no rendirme? Hay muchas cosas que puedes hacer Pero lo más importante es mantenerte cerca de Dios Porque Él es nuestra fuente de fuerzas Al recordar toda la historia de Jesús Vemos que Él mantuvo una comunicación cercana y sana con su Padre Jesús dijo en Juan 5.30 Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas Por eso yo juzgo correctamente Porque no hago lo que yo quiero Sino lo que mi Padre me ordena hacer Dios y Jesús eran tan cercanos Que Jesús no hacía nada sin primero consultar con su Padre Si nosotros seguimos su ejemplo Dios nos va a ayudar a motivarnos y darnos fuerzas El Espíritu Santo dentro de ti Te va a guiar y ayudar a mantenerte en el camino correcto Mientras perseveras Así fue como Jesús pudo ayunar 40 días y resistir al enemigo Se mantuvo en comunicación con su Padre Y Él le dio absolutamente todo lo que necesitaba para estar bien esos 40 días Así que mantente cerca de Dios Mantén alimentado al Espíritu Santo dentro de ti Y no te rindas Ok, la última pregunta que vamos a responder el día de hoy es ¿Cómo puedo animar a mi amigo que se quiere dar por vencido? Buena pregunta Dios nos llama a ser un reflejo de su carácter y ser ejemplo para los demás como lo fue Jesús Puede ser que en tu vida vayas a tener un amigo o una amiga pasando por situaciones difíciles Como hijos de Dios nuestra función es amarlos, animarlos y dirigirlos a nuestro Padre Dios Así como Jesús no podía hacer nada sin su Padre, nosotros tampoco Por eso es importante que todos lo conozcan y estén en comunión con Él Para poder perseverar y estar en paz aún con días difíciles Jesús dirigía a todos a su Padre Porque Él es el único que puede producir perseverancia, fuerza y paz Como amigo y seguidor de Jesús Puedes animar a tu compañero con palabras lindas O a lo mejor hasta escribiéndoles una tarjeta Pero también pídele al Espíritu Santo que te ayude a dirigirlo a Dios Le puedes preguntar si puedes orar por Él o por ella También puedes invitarlo a la iglesia contigo Para que conozca a tus amigos de la iglesia y escuche de Dios Puedes pedirle ayuda a tus padres para buscar un versículo en la Biblia en el que puedas compartir Toma un tiempo para hacerle esta pregunta a tus padres, abuelos, tíos o los que estén en casa contigo Para que te den aún más ideas Esto es todo por hoy amigos Me despido de ustedes y espero verlos en el próximo Minuto de la Verdad Hasta luego Sin duda Jesús es nuestro ejemplo a seguir Podemos ver su historia y encontrar respuesta para todo Él es el héroe eterno supremo Al igual que Jesús, Jacob tuvo que aprender a perseverar y confiar en Dios A pesar de sus malas decisiones, Dios lo perdonó y le dio otra oportunidad Ese mismo Dios es quien te ama y perdona hoy día Ese mismo Dios es quien te da perseverancia y fuerza para seguir adelante ¿Qué tal si hacemos una oración y le pedimos al Espíritu Santo que produzca esa misma perseverancia en nosotros? Cierra tus ojos y hablemos con Dios Repite después de mí Padre Dios Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Todo tú lo puedes hacer Eres mi fuerza y mi perseverancia Espíritu Santo, dirige mis pasos y ayúdame a perseverar como el héroe Jacob En el nombre de Jesús, Amén Puedes hacer esta misma oración con cualquier persona que necesite ánimo para perseverar y seguir adelante Te aseguro que les ayudará a no rendirse Antes de irme, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube Iglesia Lakewood Para ver muchos recursos que bendecirán a toda tu familia Igualmente, nos puedes encontrar en las redes sociales como Facebook, Instagram Y poder ver anuncios, retos familiares, versículos, oraciones y mucho más Pídele permiso y ayuda a un adulto para conectarte ya Es tiempo de decir adiós La próxima semana vamos a conocer a un nuevo héroe eterno Así que no se lo pueden perder chicos Invita a tu primo, a tu prima, amigo, perrito, a quien sea A ver el siguiente episodio contigo Recuerden que son héroes para la eternidad Nos vemos pronto, hasta luego